Bienvenidos a un video de Free Fire Vamos a darle Si te quieres quedar con los 7, agarra el anillo Ni se lo pensó enseguida, te agarró, muéngase Se los quitó, se los puso y se los tocó Oye, no le tiene miedo a la monse como nosotros A ver, tengo mucho miedo a la monse, ya tranquilo, eh Es que sabes qué, perro que ladra No muerde, ahí está, ahí está Gonzalo, necesito que vayas pensando en el nombre de la chava Por la cual tuvieron problemas hace tiempo, Monse y tú No necesito ser nada conmigo Gonzalo Jorge tiene cara de depresión postparto Y eso tiene mucho que ver con la siguiente Gonzalo Jorge por 14 mil pesos Cuando subiste, te coloqué en tu chamarra una prueba de embarazo que da positivo Se trae esa prueba y dile a Monserrat Que la chava con la cual tuvieron problemas hace tiempo Está chargando la paternidad de un chavaco Gonzalo Jorge, felicidades, van a ser papá Por 14 mil pesos, más con todo Ahora sí que es su última cena Ya es que te зайme la imagen Por que tiene que verlo Que tiene que verlo Que tiene que verlo Mar Un regalo Gracias. 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 Gracias.